Alright, hagamos pues eso. Ok. Tiempo que no respondo yo a preguntas, ¿sí o no? Trato de responder lo más que pueda a través del internet o donde me dejan los comentarios y cuando no es en Facebook o cuando no ustedes, me encanta cuando me prefiero, prefiero que me dejen hay veces como mensajes personales, personales, porque cuando me la dejan como personal ahí mismo es como que más importante. Bueno, todas son importantes, trato de responderle a todo el mundo. Ok, este video se va a tratar de la vena, porque hay que hacer un video sobre la vena, queremos saber la realidad, queremos saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que pasa y por qué tanta gente jura por la vena. Ok, esto es muy fácil de entender. Primeramente de todo, yo no recomiendo la vena y yo le digo siempre a la gente, al principio vas a bajar de peso, pero después vas a aumentar de peso. Y la gente me dice como que, ¿ah? Voy a bajar de peso y después voy a subir. ¿Cómo así? Easy. Fácil de entender. Ok. Usted sabe que yo trato de no recomendar muchas comidas que tienen como una baba o como que se espesan y son muy difíciles para el cuerpo empujar. ¿Sí o no? Por eso yo siempre recomiendo comidas como estas, vea, como estas dos bellezas que tengo aquí. Acabando de venir de jugar basquetbol, hasta conocía dos latinos y le di la tarjeta para que la mamá sea filia, de pronto ella está viendo este video. Vea, cosas así como estas, mire, mire, mire esto como se mueve, vea, puro líquido, puro líquido. Yo puedo dejar esto toda la noche, ahí. Y mañana llego y lo muevo y todavía se mueve. No queda pegajoso. Ahora, vaya, cocine usted la avena. Y déjela de un día para otro. Vaya, espegue eso. Mejor dicho, haga, hay que ser como la lotería a ver quién le toca qué lavar, qué lavar la, este, la olla donde usted preparó la avena, ¿sí o no? A no ser pues que usted esté usando esas de teflón, entonces ahí le va a quedar mucho más fácil, pero eso tiene químicos. Yo también tengo el teflón, pero bueno, eso es otro tema. Eh, mire, ¿por qué la gente baja de peso con la avena? Es lo más fácil. ¿Qué están comiendo ellos? ¿Qué comen ellos? Hay veces la gente está desayunando en las comidas rápidas, van antes de trabajar y se ordenan un número 5, un número 4 o algo así de desayuno. Se están, están comiendo algo mucho más saludable que lo que están comiendo. La diferencia en calorías también tiene que ver mucho. Hay veces la gente se mete en unos desayunos grandísimos y lo cambian por la avena. Entonces, la diferencia en calorías, la cantidad de grasa, porque la avena, buen, buen contenido de carbohidratos, aunque son complejos y todos los carbohidratos que son complejos van a ser un poquitico más difícil de empujar. Y muy buena fibra. Y hay veces la gente necesita fibra. Necesitan fibra para remover el exceso como de colesterol y para empujar, empujar que las cosas salgan. Entonces, hay veces nosotros tenemos como popor retenido, entonces la fibra nos va a ayudar a empujar. Entonces, ese puede ser el peso que bajemos. Más el peso que estamos bajando de la diferencia en calorías. Simplemente reemplazando un desayuno por avena en vez de un desayuno lleno de grasas, lleno de quién sabe qué cosas le meten a estos desayunos hoy en día. Entonces, ahí está, ahí está lo de la avena. La avena no la recomiendo porque con el tiempo el glutón, o más bien el pegante, como el pegante que tiene esta avena, va a empezar a taparle o a cubrirle a usted los intestinos de esta materia. Y después ahí es donde la persona como que no es capaz de asimilar la comida igual. y empieza a tener como irritación, tienen que comer más calorías para absorber la misma cantidad que una persona que tuviera los intestinos limpiecitos, absorbe mucho más rápido. Entonces, eso es lo que hace. Y también es que uno tiene como, hazte de cuenta, como unas bombitas, unas bombitas en los intestinos. Y estas bombitas, ellos chupan, hacen sin no chupar toda la comida. Pero cuando ya se acumula este tipo de pegante, ellos ya quedan como que así. Y ya que van a chupar, si me entienden, ya mucho, mucho quedará por ahí una o dos. Y ahí por donde usted va a asimilar. Entonces, ese es el problema del glutón. Por eso es que todo el mundo que va y se hace estos exámenes de alergias, salen que oh no, usted es alérgico al glutón. Pues todo el mundo es alérgico. Y no solo eso, también son alérgicos a otras cosas, como por ejemplo el arroz. El arroz no tiene glutón, pero hay muchas personas que no lo saben, pero dejan el arroz un mes, dos meses y automáticamente bajan de peso. Y es porque usted trata de evitar las comidas que van a como a espesar o a cubrir sus intestinos con una materia, con un pegante. Porque recuerde, yo mañana yo llego y dejo esto así, todavía está líquido, papá. ¿Sí me entiende? Pero vaya usted, cocine bastante los fríjoles o el pega, que queda en la parte de abajo el arroz. Eso va a quedar dentro de usted. Entonces, no quiero decir que las comidas son completamente malas, lo que pasa es que nos sobrepasamos. Y al principio la gente con la avena van a bajar de peso, claro. Bueno, reemplazando un desayuno de esos que se metía usted por una cosa con una avena, la diferencia en calorías y todo eso, yo creo que ya es suficiente. Mi nombre es Llanos Moscoso, con darle vida a la vida a uno. Los quiero mucho, se suscriban a este canal y si les gustó el video de la avena, me dan un thumbs up o el like. El like. Chao, nos vemos. Y seguimos con esto, vamos a ver cuál es la próxima pregunta. ¡Gracias!